Y finalmente, los pequeños de casa regresaron hoy a los salones de los distritos escolares de Sweetwater y las primarias de Chula Vista, donde volvieron a disfrutar del cariño de sus amigos y maestros, mientras los pediatras recomiendan el uso de cubrebocas tanto por los docentes como los estudiantes en todas las escuelas. Llegó el día. El regreso a clases estuvo fabuloso. Todos los padres de familia pusieron de su parte para que fuera una transición transparente para los estudiantes. El más esperado por padres, maestros y alumnos que sintieron nuevamente esa emoción del primer día de clases. La compasión, la paciencia, lo emocionante de regresar después de tantos meses sobrepasó ese nerviosismo que sienten. Todos querían entrar al mismo tiempo a la primaria Visa Square de Chula Vista. Luego de abrazos y fotos, para recordar que después de meses de clases en línea de ese casa... Son unos soles nuestros alumnos y hacían mucha falta y estamos agradecidos que ya están todos de regreso. Llenarán los salones con esa alegría, vitalidad y sinceridad... Muy difícil porque no puedo aprender nada. ...que solo los niños regalan. Me siento demasiado satisfecho, entusiasmado de haber regresado al día de clases hoy por primera vez. Cuando estoy aquí, puedo aprender cosas muy buenas. O tan comunes y útiles como aprender a usar un control remoto, mientras... Se platica de las películas favoritas. Puedo usar mis amigos y jugar con ellos y trabajar. Al fin de cuentas, es el primer día de clases. Me gusta porque puedo jugar con ellos en PE y puedo ayudarles cuando necesitan ayuda. Y es para eso. Lo extrañaba porque quería ver las caras de ellos. Para conversar y aprender mientras se juega. Ya sé, todos usan cubrebocas. El problema de las mascarillas es algo que sí es como un poco de un obstáculo, pero se puede vencer. Y es lo establecido por el Distrito Escolar de Chulavista, pues recordemos que los alumnos menores de 12 años aún no se pueden vacunar contra el COVID-19. No pudieron tanto expresarse, la voz no se escuchaba tanto, pero pues con la práctica yo digo que tienen que saber el tono de cómo nivelar y usar el tono de voz de una mejor manera. Además, que es la recomendación de la Academia Estadounidense de Pediatría, sin importar si los estudiantes están vacunados o no. El contacto de tenerlos aquí presentes me motiva, como maestro, el ayudarlos y que sean mejores personas. Con mascarillas y con la efusividad del anhelado regreso. Demasiado. Juan, el maestro. Él es muy bueno conmigo y me ayuda cuando necesito ayuda. No pierde tiempo. Estar al tanto de su aprendizaje y que mejoren día a día en lo académico y también en lo social. La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que todos los niños mayores de 12 años usen cubrebocas, lo cual contradice los lineamientos de los CDC, los cuales también resaltan que niños completamente vacunados no necesitan usarlos. Dice. Qué emoción para los niños que van a regresar al salón de clases. A mí me encanta ver la escuela, Gilberto. ¿A ti te gustaba regresar después del verano al salón de clases? Claro, y lo hablamos en el reportaje, es esa emoción que decía también la directora del primer día de clases y que lo sintieron y sobre todo, bueno, después de estar prácticamente casi un año con las clases en línea y con todo lo difícil que fue, pues se fue esa emoción que sintieron hoy allí. Me encantó ese niño. Yo no aprendí nada. Ya somos dos porque la verdad es que es difícil a través de la pantalla entender muchas cosas. Aquí tenemos entrenamientos y a veces tampoco entiendo, mi amor, así que no te sientas solo, ¿no? Por la pantalla. Y cuántos reportajes no hicimos de eso, lo difícil que les fue, ¿no? Pero bueno, Isander, regreso a clases y cómo decía el maestro, cómo es que poquito a poco tienen que aprender con el cubrebocas, ¿no? Tal vez hablar un poquitico más alto para que así, pues, se puedan interactuar mejor entre ellos. Claro, es cierto, el reportaje que, por cierto, Gilberto se ganó un Emmy cuando fuimos al patio de la casa del niño batallando.